El gobernador del Guayas, Francesco Tabaki, comprometido con sus funciones y cumpliendo con su deber, constató las áreas más afectadas por las intensas lluvias en el Cantón Milagro, observando la urgencia de intervención de maquinaria industrial para poder detener el colapso de un caudal que generaba inundaciones en varios sectores vulnerables. En un lugar aquí en Milagro que se llama América 5, donde más allá de los damnificados y la gente que necesita ayuda, nos percantamos que había un estero que se llama el estero Berlín, totalmente anegado y eso ocasiona que la inundación sea más grave. Inmediatamente el domingo llamamos al M-TOP, llegó la maquinaria, la maquinaria ya está trabajando, ha desasolvado el estero, sigue trabajando, no va a parar hasta que la obra se concluya. Además, Tabaki realizó la entrega de kits de comida para los más afectados. Las aguas van a seguir, el invierno va a seguir y al mismo tiempo hemos entregado mil kits más a los necesitados. Quiero que sepa que esto se suma a otros dos mil kits que venimos entregando aquí en Milagro. No es suficiente, tenemos que seguir ayudando a la gente, pero no vamos a bajar los brazos hasta atenderlos a todos. En los sectores más afectados por las lluvias se sumó el trabajo del Ministerio de Salud Pública, quienes instalaron brigadas médicas permanentes brindando atención de primeros auxilios, vacunación y disminuyendo el número de enfermedades comunes, producto de la etapa invernal. Siento muy bien porque de esta manera no tenemos que estar buscando los, como se dice, los subcentros ni los hospitales. Tenemos al pie de nuestras casas las medicinas y las consultas. Y es así como la gobernación del Guayas atiende las zonas más afectadas por el temporal invernal. Para Última Hora Ecuador, Ricardo Alcibar.